Las clases presenciales ya comenzaron el día de ayer, 25 de abril, y pues ya hasta la fecha estipulada que nos van a dar, los niños pueden venir presencialmente ya. Todos tienen que venir con la vacuna, ¿no? Sí, pero no necesariamente, porque hay niños que tienen cuatro años y no han cumplido los cinco, entonces tendríamos que esperar la vacuna para ellos. ¿Alguna solicitud que usted le quiera pedirle a las autoridades para lo que es ayuda para lo que es al kinder? Pues sí, me gustaría el sistema eléctrico, porque los niños, ustedes saben que como ahorita está el verano, pues hace mucho calor, y los niños se me desesperan un poco. No tengo sistema eléctrico, porque la vez pasada entraron personas desconocidas y se llevaron el sistema eléctrico, y se llevaron lo que son los ventiladores y todo lo que acontece ahí. Entonces no tengo luz eléctrica. ¿No tiene ningún sistema eléctrico para poner lo que son abanicos? ¿Cuenta con abanicos? ¿Solicita ayuda? Sí, me gustaría que me brindasen ayuda para ver si puedo comprar para el centro educativo. Siempre para que se vea mejor, ¿verdad? ¿En qué horario está estipulado el horario de clases de los niños? Pues los niños de prebásica prácticamente vienen cuatro horas, entramos a las ocho y media y salen a las doce. ¿Algún consejo, maestra, que usted le quiera brindar a toda la población amable televidente, que está siempre a la expectativa de las noticias? Pues siempre que nos llevemos muy bien entre toda la comunidad y hoy, pues que me presten a los niños, que los lleven a la vacunación y que los traigan al centro educativo, ya sea de cualquier nivel. ¿Y respecto con el aseo del área del centro, está el día? Sí, claro que va el día, pero ahorita pues el muchacho se me ha retrasado en venir a La Chapia y pues por eso está así, como ayer vinimos ya primer día, pero ya en estos días va a venir el muchacho.